El otro ejercicio que te van a poner es, usando las identidades trigonométricas básicas, que es el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo igual a 1, y tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo partido del coseno del ángulo. Si te dan, por ejemplo, que el coseno de un ángulo vale 0,7, que calcula el seno y la tangente, ¿vale? ¿Te acuerdas? ¿Qué había que hacer? Pues sustituir, yo te dije, en vez de poner esto, un profe se lo ponía así a los alumnos, y así te ahorraba un poquito de trabajo. Por lo menos las letras, había menos letras, ¿vale? Claro, lo mismo, seno de alfa, en vez de poner seno de alfa, pone S, en vez de poner coseno de alfa, pone C, y en vez de poner tangente, pone T, ¿vale? Entonces lo que hace es, primero, como el seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1, puede calcular fácilmente el seno, ¿vale? Seno sería, 0,7141. Y la tangente las acaba siendo seno entre coseno. Coseno es 0,7, me da un poquito más de 1. 1,02. O sea que el ángulo va a ser 45 y poco. Te enseño el truco. No lo sabrá un niño chico, tío. El truco es, si tú tienes esto, tú te coges la calculadora, y haces shift coseno de 0,7. Y esto te da el ángulo. Shift coseno 0,7. Da 45,57. Y ya sabiendo el ángulo, calculas el seno. Verseno te da lo mismo. Esto es un truco para comprobarlo. Y el otro ejercicio que te pueden poner, que es más divertido, que es que te den la tangente, por ejemplo, la tangente varga 0,5. Y te piden el seno y el coseno. Este es más divertido. Porque aquí te queda. Aquí no te queda nada. No sabes nada. Pero aquí sabes que el seno entre el coseno es 0,5. Entonces de aquí puedes despejar el seno, que sería 0,5c, y sustituirlo aquí. Con cuidado, que lo tienes que elevar todo al cuadrado. Te queda 0,25c cuadrado más c cuadrado igual a 1. 0,25 más 1 es 1,25c cuadrado. C cuadrado es 1 partido 1,25, que es 0,8. Y el coseno valdría la raíz de 0,8, que es 0,8944. Y ya podría sacar el seno, que es 0,5, por eso 0,447. Ya te digo que el truco es muy fácil. Coge la calculadora y hace Shift, tan, 0,5. Eso da 26,56. Ese es el ángulo. Y ya puedes calcular el seno y el coseno y verás que te da lo mismo.